Terminé mi matrimonio porque ahora tengo una relación con él. Son ciclos, ¿no? Y como les dije, no es casualidad, sino quizá causalidad. Y decirle que... ¿Por qué lo hizo? ¿Fueron amantes? Se filtran imágenes indebidas de Eric Rubín y Andrea Escalona, muy acaramelados. Hace apenas un par de meses, Andrea Legarreta y Eric Rubín comunicaron que, a pesar de llevar 20 años de matrimonio, su relación aún no había llegado a su fin. Ambos expresaron que seguían teniendo amor mutuo y mantenían la esperanza de una posible reconciliación. No obstante, su separación ha llevado a que se les vincule sentimentalmente con otras personas. Esto es particularmente evidente en el caso de Eric Rubín, quien ha sido visto en cercana compañía de Andrea Escalona. Los comentarios en redes sociales han proliferado, con muchas personas sugiriendo que la también conductora de Televisa, Andrea Escalona, podría estar aprovechando la situación emocional de su tocaya. Una vez más, se hacen presentes los señalamientos hacia Andrea, quien se encuentra involucrada en esta controversia junto a Eric Rubín. Todo esto ha sido catalizado por una fotografía que ha generado mucha especulación. Un video en TikTok se volvió popular al analizar la imagen compartida por la hija de Magda Rodríguez. Aunque en apariencia es solo una foto de Andrea junto a Eric Rubín, a muchas personas les ha llamado la atención la postura en la que ambos se encuentran. En la imagen, se observa claramente a Eric Rubín sosteniendo a Andrea Escalona por la cintura mientras ella sonríe y dirige su mirada hacia la cámara. No obstante, es esta gran cercanía ha generado una gran controversia, ya que muchos han afirmado que su comportamiento es excesivamente afectuoso. Después de la publicación de esta fotografía, numerosas críticas la consideraron inapropiada, argumentando que Andrea Escalona está faltando al respeto a su colega. Además, señalaron que a pesar de ser amigos, no es apropiado tomarse una imagen de esa naturaleza con otra persona, especialmente si la exesposa está presente en ese mismo lugar y atravesando un momento muy difícil. Recordemos que hace apenas unos días, Andrea Legarreta compartió la triste noticia de la pérdida de su madre. Otro aspecto que llamó la atención de los internautas fue que, en la celebración por los 25 años del programa, hoy, asistieron miembros del elenco de la obra teatral, Vaselina, como Diego Giovanni, Benny Ibarra y Alex Ibarra, quienes también estuvieron presentes en el programa. Sin embargo, curiosamente, Andrea Escalona no se fotografió con los mencionados actores, sino únicamente con Eric Rubin. Resulta evidente que Andrea Legarreta está atravesando un periodo muy vulnerable debido a todas las situaciones que ha pasado. Aunque parecía que estaba superando la pérdida de su madre sin mayores contratiempos, esta fotografía ha generado una gran controversia en las redes sociales. Los comentarios hacia Andrea Legarreta la instaron a tener precaución con la actitud de Escalona, ya que su comportamiento en la foto con Eric Rubin fue percibido como excesivamente cariñoso. Algunas personas incluso llegaron a especular que Andrea Escalona estaba junto al padre de su hijo en la imagen, pero un análisis detenido permitió identificar claramente que se trataba de Eric Rubin. En ningún momento anterior habíamos visto a Eric mostrarse tan afectuoso con Andrea Legarreta. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.